Tras diagnosticarle cáncer en el colon con 25 años de edad, el joven Gerardo Martínez lleva a cabo una intensa lucha para salvar su vida. Su amiga Carmen Ríos Díaz, quien también padece esta enfermedad, aseguró que Gerardo no cuenta con los recursos económicos para solventar los gastos médicos, hecho que complica aún más su situación. Y sus familiares no cuentan con el recurso suficiente como para estar pagando las quimioterapias, ya que eso con un valor de aproximadamente 10 mil pesos cada quimioterapia y se la está realizando cada 15 días. Entonces la familia ahorita está muy desesperada porque no encuentran el apoyo ya, han acudido a varias instituciones y pues la verdad ya no han logrado porque ya les han dado bastante apoyo ya, les están dando 12 quimioterapias al joven y pues está muy desesperado, son de muy bajos recursos. Desde hace 7 meses Gerardo recibe quimioterapias en el Hospital Civil Aurelio Valdivieso, sin embargo la detención tardía del cáncer complicó su estado de salud. Aparte que la institución de seguro popular no lo cubre, entonces como no lo cubre es muy difícil para tener la solvencia para las quimioterapias. Lo estaban apoyando los familiares, sí, pero ahorita ya los familiares también pues ya están un poquito cansados en el gasto y desafortunadamente como digo el precio de cada quimioterapia va arriba de los 10 mil pesos, entonces como son cada 15 días es una familia muy humilde y no logra tener esa cantidad. Para mayores informes comunicarse con la señora Agustina al número 951-290-6619. Con imágenes de Mónica Martínez reportó para MVM Televisión Vicky Ramírez.